La Secretaría de Desarrollo Social ampliar el periodo de registro para el programa 70 o más del municipio de Monterrey. Al respecto nos habla el encargado del despacho de la alcaldía regia, Jaime Baseldúa Robla. Estamos en el municipio de Monterrey apoyando y el día de mañana iniciamos una campaña aprovechando que es el mes del adulto mayor, ya que el día 28 de agosto es el día del adulto mayor y vamos a estar en seis puntos en los Bajos del Palacio Municipal, en el Parque Azclán, en el Parque Tucán, en el Parque Canoas, en el Gimnasio Monterrey 400 y en el Gimnasio San Gabriel. Ahí vamos a estar de lunes a viernes en un horario de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Y esto pues vamos a estar apoyando a la delegación en este programa federal. Esperamos que nos ayuden y tengamos tan buenos resultados como el programa de los focos de la luz sustentable, que como ustedes saben todos los días tenemos filas aquí en Palacio y en todos los puntos. Esperamos eso mismo y que nos ayuden todos los medios, los solicitamos para que todos los abuelitos se puedan ver beneficiados, la mayor cantidad de ellos, con este programa que ya la delegada tuvo a bien explicarnos. Se me pasó decirles que el adulto tiene que acudir a la ventanilla acompañado de otra, algún familiar o amistad. Tienen que acompañarlo para que ahí se les da su tarjeta bancarizada y su NIT. A veces se pone la gente en el trámite, que es muy sencillo, pero así es. Y esto es por seguridad para que tengan, lleven sus datos completos. Gracias. 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 Gracias.